¡YES! ¡Oh, informe musical! ¿Adivinaste el...? Sí, juguetes que van a posiblemente ser películas de estos. No, son 10 series animadas malas, entre paréntesis, basadas en juguetes. También de Hasbro puede sacar ideas de que para ellos. La número uno, Pound Puppies. ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes? Basada en la serie de juguetes de Tonka, salió en la cadena ABC desde septiembre de 1986 hasta diciembre de 1987. ¿El Pound no se refiere a una libra? Sí, es que te lo venden por libra. Ah, la libra. Los de la... ¿Dónde ponen a los perritos? Es una perrera, sí. Pound. No, no, te lo venden por libra. O sea, que si este se pasó de... Le cortan una oreja. Le cortan una pata y ya queda solo el libra. No, mira, la cosa era... Son peluches. Son peluches de perros que... O perros de peluches, perdón. Que la otra forma, un poco más sucio suena. Que el único gimmick que tenía es que venía con un papelito que decía papeles de adopción. El peluche de la perra. Igual que los Cabbage Pots. Ah, algo así. Creo que los Cabbage Pots también traía. Pero esto que vale. Ya sé que no era solo un juguete comprado, sino que era parte de tu familia. Era tu hijito. Tu hijo perro. Entonces tenían una serie de televisión donde me imagino que adoptaban perros también en cada episodio. Asumo. No sé, nunca la vi. Los devolvían. Y está en este de regreso. Tiene sarna. A ver, a ver. Ah, bueno. El número dos. Extreme Dinosaurs. Los dinosaurios extremos. Adivinen qué año salió. En los noventas. En los noventas. Fíjate que te iba a decir que no tienen los cinturones con el montón de pouches de bolsitas, pero ahí el teatro. Ya se los veo. Bueno, esta es una serie de juguetes que salió, una línea de juguetes que salió en 1996, que es un spin-off de los Street Sharks, de los tiburones callejeros, que también es una línea que se lee después de las tortugas ninjas. Pero yo estoy tratando de identificar cualquiera de los dibujaditos en los juguetes y ninguno se parece. Mi problema es que el T-Rex tiene bracitos muy grandes. Es que eran mutantes. ¿Por qué el tiranosaurio te lo da clonista? Acuérdate que son híbridos humanos con dinosaurio, entonces también tiene brazos de... No sacaron la inteligencia humana. Ese tiranosaurio con esos brazos ya podía ir al baño y limpiarse. Ya no tenía que usar los dientes. Ya no tenía que ir haciendo... Como un perro, ¿sí? Y ahí salió el reto aquel. Era solo... No es por nada, pero yo solito me estaba cagando de la risa porque me acordé de Pterodáctilo, bebé. Pterodáctilo, bebé. Pterodáctilo, bebé. Era un criminal, bebé. Sí, era un mar. Un criminal y sacan la foto. Un marrero. Alias, el Pterodáctilo, bebé. Y cuando ven la foto... Y cuando ven la foto... ¡Esqueletito narizado! ¡A ver, nunca! ¡Qué hueca, po! Bueno, número tres. Bratz. Esta es una serie animada que salió en 2005 hasta octubre 14 de 2006. Está basada en la línea de muñecas que llegó a ser la gran competencia Barbie. ¡Pues son horribles! Sí, mira, y la serie era por computador. O sea, que estás viendo lo mejor de animación de esa época, de los early two fases. Bueno, mira, si queremos hablar las realidades, por lo menos hay que darle el beneficio de que cuando yo vi eso, pensé que era una foto de los juguetes. ¿De los juguetes? De los juguetes. Ah, bueno. Eso sí. Imagínate eso animado, así, hablando. Mira, yo le doy gracias a Dios de que mis hijas mayores, que cuando estaban en la edad ideal para ver esa serie, y no le gustó. Ah, ok. Porque yo no hubiera aguantado que en la casa estuviera sonando eso. Mi hija estaba más o menos en esta época, pero también creo que por ahí salió la de Barbie, el show de Barbie, que también era CG. No, pero tu hija me acuerdo que eran las Monster High. Monster High, sí. Sí, pero no había show de Monster High aún, hasta despuésito salió. Pero sí era el show de Barbie, que eso sí lo miraban. Y él era Tinkerbell, que estaba viendo moda también. Ah, Tinkerbell tenía mil películas hace Tinkerbell. No, el show de tele. Y la Barbie también tenía como mil películas de Barbie. También. Bueno, la número cuatro, Las Aventuras de Teddy Rockspin. Basado en este juguete, que era un peluche, un oso de peluche, pero que si te lo tiraban a la cabeza, te dejaban un gran chinondo porque tenía una casetera insertada. El peluche este. Entonces, lo que hacías era que metías un cassette donde contaba una historia, y el peluche era animatrónico. Entonces, cuando se oía música, movía la boca, parpadeaba. Entonces, tenía un rango limitado de movimientos. Entonces, había una serie animada basada en el peluche este, en donde el mismo actor de voz que te narraba los libros era la voz del protagonista, que era Teddy Rockspin. Que estaba en la tierra mágica de... ¿De dónde? ¿De World? ¿De Chilandia o no? ¿De Teddylandia? No sé cómo se llama. No, no lo anoté. Pero sí, entonces, historias así. ¿De ellos lo averiguas, por favor? Sí, de tarea. Pero ahí el oso era chivaso, ¿verdad? Era el Goku de esa serie. Eso. Sabes, nunca la vi. Se transformaba, sí. Súper Teddy Jean, nivel 3. Se transformaba en radiocasetera, como son, güey. Leí el cómic de Void. ¡Ah! Solo sale un puto transformador. Sí, y solo como dos páginas. Y se va. Me dejó Blue Balls de transformador. La número 5, Little's Pet Shop, o la tienda de mascotas más pequeñita. Esta, ahí como pueden ver en la imagen de la tele, sí, literalmente era una tienda de mascotas miniatura. No, espérate. La niña era gigante, como. No, es que en la pared está el otro, en los edificios normales. Pero el que atiende la tienda es muy chiquitillo. También es chiquitillo, sí. Un pitufo humano. Bueno, la serie salió en 1995. También la, similar a los Pound Puppies, que los juguetes que te vendían venían en un certificado. Así de que, ah, estás adoptando a este animalito. Y lo que te vendían realmente eran como dioramas. Que eran como interactivos. Entonces, tipo de esos que ven ahí, movías esa palanca y veías el cisne que está ahí, que también se movía en el agua. Tenías como imanes. Ajá, entonces había uno que tenía un perrito que tenía un cepillo con un imán. Entonces, movías el imán en la panza del perrito y movías la patita o la cola o algo así. Entonces, tenían algún tipo de interacción. Algo así. Era así, las bolsitas. Te la daba a un niño, se lo tragaba y ahí lo matabas. De ahí, la número seis. Mummies Alive. Mummies de momias. No de mamás. Y este no lo, en mi vida he oído de esto. Otro intento de hacer Tortugas Ninja 2.0, pero esta es con momias. Porque esto fue después de la película La Momia. O sea, que La Momia estaba en... Estaba trendy. El niño era la versión joven de Brendan Fraser. No, este es algo heavy, la trama. Porque el malo vivía en Egipto Antiguo, quiso sacrificar a su faraón o al hijo del faraón para obtener inmortalidad. Entonces, el niño este es la reencarnación del hijo del faraón en tiempos modernos. El malo, que medio se hizo inmortal porque lo encerraron en una tumba egipcia por todo esto, 3.000 años. Salió y hoy lo quiere volver a matar para hacerse más inmortal, no sé. No sé, no sé el plan ahí. ¿Por qué me funcionó tan bien la primera vez? Otros 3.000 años en este sarrocojo. Yo creo que él escribió lo mismo de Transformers en las películas. Tal vez. Deja ver, el número siete. Los Monchichis. No eran nueve. Que compartían serie con la pandilla, los Little Rascals y Ricky Ricón. Oh my God. Sí, o sea, había un show de una hora en tele. Ah, pero eran diferentes de esos que te daban. Ah, sí, no es que todos hacían un universo compartido, sino que... Esos eran horribles. El juguete me acuerdo, pero el show de tele nunca. Mi hermana tenía guácala. Eran horribles. Mi hermana tenía y estaba creepy. De los chiquitos, por suerte, porque veo que ahí tienen versión gigante que eso me ha dado miedo tenerla en la casa. De que estoy casi seguro que mi esposa tenía uno y cuando nos casamos, que llevó con todas sus casas en la mudanza, apareció uno de esos y yo la jodí, la jodí para que lo votara porque qué horrible. Y al final desapareció rápido la casa y ella no se volvió a ver, gracias a Dios. Pero no sabes a dónde está porque de repente te va a salir. Ella lo votó, simplemente se desvaneció el huevo. Yo creo que accidentalmente. Ha de estar escondidito en el cielo falso. Se veis patitas así. El elf on the shelf, ¿verdad? Con la Barbie de la cija. Bueno, el número ocho, Robotics, que es una serie de 1985 que está basada en esta serie que eran juguetes, no digo como Lego, pero eran así como modulares donde podías hacer tus robots. Pero ese es el primer juguete chivo que veo. Sí, no digo que el juguete sea malo. Las series eran malas. Sí, sí, no, yo sé, pero igual los juguetes, antes ninguno me había llamado a la redención. Pero este caballer era, venían las partes, ruedas y no sé qué, y las partes y los conectores para, motorcitos para hacer tus robots y podías, venía el set para podías modificar los integrales partes de otros robots. Igual que los Lego Technics ahora, ¿cómo es que es? Lego Technics, más o menos, eran más como Erectors. Uy. Esa línea, ¿no? Tranquila, mamón, tranquila, maceta. Bien popular entre las chicas. Esa serie, recuerdo haber visto algún episodio. Sí, un par de episodios. Hay gente que cuando entra a xvideos.com dice que es Erectors. O sea, a Twitter, a Twitter. Ajá, Twitter. Es xvideos, sí. Mira, recordándome anteriormente a los monchichis, me pregunto cuántos de los que vieron monchichis se hicieron furros ya cuando estaban esperando. No, yo creo que cuántos monchichis había que así les decían en el colegio. Por el pelo, todo como zunguito. Pasó monchichis. Tienen que haber habido un vergo. Deja ver. Sí, yo tuve un monchichín de compañero. El número nueve. Ring Raiders. Los asaltantes del anillo. O Raiders del anillo. Mira, no sé quién de marketing se le ocurrió el nombre de esta serie. Pero bueno, es una serie animada en miloncitos. Es un avión. Pero cuando apretabas el botoncito, disparaba el avioncito. A saber. Creo que sí. La cosa es que la serie, por lo menos de televisión, basada en estos avioncitos miniatura de Matchbox, que están montados en un anillo. Pero en la serie te decían de que eran los jefes de este escuadrón de aviones que tenían unos anillos que podían invocar pilotos de diferentes eras de la historia para poder luchar contra un grupo de otros malos que también podían viajar en el tiempo. Seguro. Y eran los comandantes del anillo. Mira, a mí aún el concepto que me preocupa es que sean avioncitos hechos de Matchbox. Porque ellos solo hacían unas cuestiones de plomo pesadísimos. Querían diversificar. Y si esos avioncitos eran así de pesados, cada vez que los lanzaban, ese era una arma. Se ve que eran plasticoncitos. Se ve que eran plasticoncitos. Deja ver, deja ver. Me aflige el que haya escogido el SR-71, porque esos son los votos tomados. ¿Cómo es? ¿Las armas? No, no hay. ¡Atácalo! Voy a publicar esta foto. Y X-Men también. Andaban X-Men ahí abajo. Ahí les aventaban un Wolverine. Es el que agarran para todos. Aventaban un Wolverine de ahí. Deja ver, el número 10. Este es el más especial de todos. Rubik, The Amazing Cube. ¡No! ¡Adiy, serie! ¡Oh, my God! No fucking way. El Rubik era un aliencito de este tamaño, chiquitillo, con cara azul, que tenía diferentes poderes, que solo podía accesar si estaba resuelto a los lados. Entonces, la trama del episodio usualmente era, ¡Ah, hay que hacer esta cosa que la puede hacer Rubik fácilmente! Pero el Rubik se tropezaba, se caía y se desarmaba todo. Entonces había que volverlo a armar. Toma dos minutos. Si ya lo sabes hacer, toma dos minutos. Diez segundos, Toma. No ha visto el récord mundial. Y aparte, estoy poniendo a lo más asible. Creo que lo más rápido que hizo Marco fue 15 segundos. El episodio es cero tensión. Algo notable, bueno, esta serie salió en 1983. Algo notable es de que los protagonistas son latinos todos. Y había inclusión en esa época. Que no estén jodiendo de cada día. Es que los gringos muy rápidos lo arman. Estos sí se van a tardar. Se van a tardar un día. Como media hora. Primero van a tratar de hacer trampa. Lo más chistoso es que Rubik en realidad es un invento de, creo que de Hungaria. Es que ellos son expertos. Aquí lo que no sabes es que dos de los latinos son cieguitos también. Solo tienen un brazo. No, pero hay que con una mano. Muy bien, coman.